¡Faltar como tú! ¡Baja muchacho! ¡Hostia! ¡Cágate que me corrió el...! Hola, vengo buscando a la hija del presidente. Alguien... ¡Ahí está! ¡Hijo de puto! Déjame guardar ahora, ¿no? No, no me va. Deja guardar ahora. Con poder magnífico. Ella nos va a acompañar. ¡Ven una de nosotros! Esto no es un ritual. Es un terrorismo. ¿No es una palabra popular hoy en día? No hay que preocuparse. Hemos preparado un ritual especial para ti. ¿Qué dice? ¡Ja! ¡Ja! ¡Toma el ritual! ¡Ja! 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 ¡Jo! ¡Ja! ¡Andy! ¡Purecito! Le hemos clavado un cuchillo en la mano. Ahora te ríes ¡Gilipolla! Búscate un ritual para crecer más de un metro del suelo. Vale, tú? No puedo volver por aquí. No sé, aunque estuviera abierto el puente lo que es... ...jeje... ...lo que es estar. Ya... Но está. ¿Sabe que no iba a tener de dónde...? ¿hacia dónde volver? De ninguna manera. Este cofre es mío. Uuuu! Tú y tú os dais un besito y os metéis dentro mío después. Qué asco de repente. Qué agradable soy cuando quiera. ¿Por qué te das la vuelta? Me ha asustado. No he pulsado para que te des la vuelta, León. ¿Por qué actúa a tu libre albedrío? Aquí el que manda soy yo. Vámonos para arriba. Que aquí no está el típico ascensor de los Devil May Cry. Pero sí es... Venga a subir escalera, venga enemigo. Venga a subir escalera, venga enemigo. Fui, barril explosivo. Venga, sí. Si a mí no me sobra ya con vosotros. Mira cómo ruedan. Esto es un minijuego que hay. Cuando termináis de subir, al final está Donkey Kong. ¿Donkey Kong? No, Donkey Kong. Lo he dicho bien, coño. Es que muchas veces ya tengo miedo. Digo, estoy diciendo algo más y no me doy cuenta de que era. Digo, ¿cómo que no te afecta, tío? Te estoy rajando con un cuchillo lo que viene a hacer todo el pecho y el cuello y te da lo mismo. Eso está feo. No. No se disparan guadaña aquí. Pero a mí he hecho dos o tres veces y no me ha gustado la experiencia. La verdad no quiero repetir. Te puedes guardar la guadaña en el culo. Fui, ahora vienen por debajo. Coz más agradable. Moriré al coger esto. Ah, pero ahora podemos nosotros utilizar barriles. Yeah. ¿Dónde estáis, bonicos? ¿Están subiendo? Me tiré otro de estos. Yo me pego aquí media hora. Pin, pin, pin. Pain, 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 pain. Pain, 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 pain. No vienen barriles. Chin, chin. Chin, chin. Chin, chin. K-kling. 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 Ah, mira la otra. Este disparame que tiene una mitad. Mmm. Aquí te doy. Ohhhh Yeah. I am the best. Y tú tal como subes, baja muchacho ¡Hostia! ¡Cállate que me he corrido! No, no me he corrido ¿Qué? ¿Asia, qué estás haciendo? Cállate que me he comido el barril Entonces las R's del barril Las he mezclado con comido Y en mi mente, así a lo rápido ha salido corrido Casualmente, la palabra corrido Ha venido después de la expresión que me he Pero ha sido por mezclar barrí y comer Te lo juro, no estoy tocando en realidad Estoy en carzoncillo, pero coño No es que me ponga yo cachando Matando gente, ¿sabes? No estoy tan enfermo En verdad no estoy enfermo siquiera, ¿vale? No me mire así Me he equivocado al hablar y hasta, tío Deja de juzgarme De esa manera No, Asha, ya da igual, has dicho que te has corrido ¡Fuck you, bitch! ¡Ordídame! Ya no me hablo Y... no La lástima que no te puedo dar la cabeza Pero es una alegría Que yo tenga estas cajas Para... no podemos verla ¡Ah, pues! ¡Mierda! Es que no podemos subir Porque se le intenta dar el interruptor Dice, hay un montacarga ¡Subici! ¡Oh, no sube! Quizá este sobre este cargado Sí, porque hay que empujar esto para abajo Y esto para abajo Y allí hay una hierba verde Y no pienso dejarla por el camino No Iba a decir que le den por culo No No le van a dar por culo a la hierba Porque puedo cogerla muy rápido Es aquí exactamente donde me corrí Fue... yo en vez de otras cosas Lo que dejo son hierbas verdes Es una pesadra y verme en la cama La verdad ¡Vámonos para arriba! Recargamos Nos quedan... ¿Cuántas falas de esto? Ah, todavía nos queda un poquito Usted se va a caer No, usted se va a caer Ah, pues no te caigues Hay que tener cuidado Porque Oh, tú me salí ¡Vuele! Ay, tiene media cara esa borbo Qué lástima Ya me he tocado los huevos No me he tocado los huevos suficientes Para gastar escopeta Pero, sí, para gastar pistola ¿Y cuatro? Sí, sí, ya sí hay escopeta para abajo Ya sí me lo habéis tocado suficiente ¡Pau! ¡Tío, ese ha volado! Fuera del ascenso, chaval Muere, por favor Muere antes de levantarte ¡Y! ¡Premio para el caballero! ¡Tío, que no paran! ¡Me voy! Ratatata Ratatatata Ratatatatata Ta Tatatatata Ta 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 ¿Y yo en serio? ¿Cuántas notas de rojo hay? ¡Gracias! ¡Fuck you, bitch! No me queda nada No me queda munición para La UCI No me quedan cartuchos para la escopeta El bicho este no me muere Sigue sin morirse Y sigue viniendo este Lo cual es muy agradable ¿Puedo irme? No, no puedo irme Tengo que saltar, tío Tengo que saltar ¡Oh, ha fallado, bitch! No me ha dado ¿Puedo darle? Tampoco puedo darle Entonces, ¿qué te pasa? No me queda claro Como gelas de cosquillas A ver, le da lo mismo ¡Ah, me vas a coger! ¡Fuck you, bitch! Otro con parásito Vale, sí Había que matar simplemente Entonces, sí es el típico Ascenso de Bueno, no de Devil May Cry Nada más Pero los típicos juegos Estos de Coño, como los Devil May Cry Los Slash Map ¿Cómo se llaman? Ese típico juego Ese típico género de juego Siempre tiene una zona En la que tiene Un ascensor Enorme Que tienes que tirar para arriba Y matar a un montón de gente Puesta esa zona Aquí tampoco podía faltar Aunque no es ese género Pero No ha faltado ¿Y allí cómo llego yo? Es por aquí, creo No sé Es por aquí Sí, ahora damos las vueltas Podemos pillar Todos esos barriles Por aquí debería De seguir viniendo gente A mí esto tan tranquilo No me suena que esté Vamos a pillar nuestra Vamos a comer No me habéis dicho esta hierba Vamos a dejarla verde Que está suelta Por si encontramos alguna amarilla Habitutu Habitutu Que estaba esto por aquí Cogemos la munición Ah, de escopeta Estupendo 10 cartuchitos que tenemos Ya ves tú Pudiendo saltar aquí Que este salto lo hace Una persona fácil Que no es en plan No, tienes que ser un superhéroe De juego No Lo puedes hacer León Te he visto yo hacer cosas más raras ¿Cómo aguantar esa cría Tanto tiempo? O sea que ese salto Podría haberlo hecho Y ahorrarme como dos minutos Que hubiera mal gastado yo después En otra cosa O sea que Fuck you bitch Vámonos para arriba Y de repente se acaba la música Hemos llegado A la parte de arriba De la... No es parroquia ¿Cómo era? Cateques Otra vez igual con la catequesis Catedra Coño Toda esta munición Aquí de gratis Un spray de primer auxilio Munición para la magnum Esto es un jefe Hay que pasarse el juego Para saber Que aquí viene algo gordo Y tú no tienes nada nuevo Pero puedo mejorar Ah, no puedo mejorar el reborde Que lástima ¿Cuántos tiros tengo en el reborde? 10 tiros Deberían de ser suficientes Y la escopeta ya que estamos A mejorarla La capacidad También que son 12.000 nada más ¿Después no perdéis algo? Tengo que tener un viaje De lágrimas de índigo No sé Y no está mal Cuatro espinelas Los ojos verdes Te digo yo que esto ¡17 ojos verdes! Cágate Creo que esto ya no lo completamos Pero tampoco me hace falta Con tanta prisa Parece tener un valor sustancial Esto creo que no se combina con nada Así que pa' ti Ya te digo No tengo mucha necesidad De pasta ahora mismo O sea que no voy a venderlo Todo todavía Pero podéis venderlo Si estáis a Seca A dos velas Que no sé Cómo podía estar A dos velas Porque yo Voy haciendo el capullo Todo el rato Y me sobra la pasta Pero oye Sabéis que podéis vender eso Por lo menos Thank you La TMP en verdad Creo que no me dan otra arma Creo que esta es la Después tienes una La típica Metralleta que utilizaban Los gásteres Los gangsters En los años 20 y tal Rollo padrino Y la puedes sustituir por la TMP Pero es cuando te has pasado el juego O sea que Podría mejorarla A uno con dos Porque la utilizo bastante Y de paso Rifle Esto 18 Nah vamos a dejarlo ya Anytime Pues guardamos Y nos vamos a por este Jefe Que está por venir Vamos a equipar Nuestras Boken Butterflies Y vámonos Hacia adelante Coza más bonita Mirad Esto es lo que hay En la iglesia grande Que lo sepáis vosotros Esto es Poison Ivy De Batman Y este se va a meter dentro Lo estamos viendo venir Ya Se lo han llevado León Lo siento mucho Vas a tener que cruzar Todo eso nadando Es una pesadilla Pero oye Es lo que hay Yo he visto Muchos dibujitos chinos Que empiezan así Y ahora va a coger Al otro también Que bonito eres Sin capucha De verdad Salazar Y evoluciona en Un bicho muy asqueroso Tomón Ay que bonito eres Hijo Y con tentáculo De verdad Que agradable todo Y ahí está el niño Dentro ahí Me encanta como ha conservado El pelo Mónster Vale Vale Eh Trunco Dispararle con esto Al ojo Si tenéis huevos Apuntar Yeah Yeah bitch Fíjate con el De este mejorado Un solo tiro de revolver Buah Fuck you bitch Mueve Y ahora al ojo Mierda no le he dado Mierda no le he dado No Ese ataque Os mata Como abra la cabeza Y os Y os peguen el bocado Este Ese bocado lo hace Cuando te quedas Mucho tiempo quieto Mierda MMM Ábrete cabrón Ábrete cabrón Que te voy a romper Yeah 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 Muere coño Muere Yeah You dead Bitch En realidad Ha sido fácil La pelea Porque Dios Que bien Que chulito Eres tu recargando El revolver Porque tenía planeado Lo de revolver O sea Si tenéis preparado El revolver Y lo tenéis mejorado Lo máximo Que podáis A esta altura Del juego Fácil Pero claro Si no os dije Hostia Como funciona esto Que le tengo que disparar Al ojo A los tentáculos O que tengo que hacer aquí No es que Entonces Podéis sufrir Los tentáculos Tenéis que esquivarlos Si os sale lo de Pulsar los gatillos Y tal Los esquiváis fácil Si estáis rápido Y lo único que tenéis que tener cuidado Es con el ataque Que hace este Que lo ha intentado hace una vez Ha abierto la boca La cabeza La ha abierto en dos Y te intenta pegar un bocado Eso no podéis esquivarlo Ahí no hay nada que pulsar Ni nada Y como os quedéis quietos Mucho tiempo Abre la boca BUM Os tira por vosotros Y os come Os puede tirar también Con los tentáculos Aquí abajo Y os salen plagas Tenéis que disparar Las plagas Y correr para arriba Volver a pegarle tiro Es un por culo de pelea Pero en verdad Si sabéis lo que hay que hacer Como yo os acabo de enseñar Porque esto que hago yo Es un servicio social Esto es un servicio público Es fácil Si sabéis como se hacen las cosas Es fácil Y gracias por las 50.000 pejetas Y de repente estamos en las afueras Otra vez Libre Con la peste que tiene que oler este aire Porque está todo contaminado Perdido Espérate que me pique la nariz Ah, se me ha ido Vámonos para abajo Haciendo rappel Pero me ha cabido una cuerda Si no me muero de hambre ahí arriba También te lo digo Oh Que era Hija de puta ¿Dónde está? Creí que eran una joya o algo tío Y era una puta serpiente Ven para acá No huyas Dame tus huevos Y lo usamos Aunque creo que No sé si tenía la vida a tope No, pero da igual Este huevo por lo menos No me lo he cargado Oye Es algo Abre No Tí, 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 tí Tí, tí, tí Baby With a little Exhibicionista Exhibi Exhibi Ah, míralo mi niño Y me tiene regalada aquí munición Me la tiene puesta en plan Esto llévatelo tú Por guapo que eres cabrón Llévatela No te voy a A cobrar por ello si quieres Así que vamos a ver si te podemos mejorar algo más ¿Qué pasa hijo? Ay, no te puedo comprar nada nuevo Pero bueno ¿Te podemos mejorar esto? No En verdad a Revolver le queda una mejora nada más Por lo demás La pistola No tengo intención de mejorarla Fíjate que tiene poco daño la cabrona Esta es la que estoy utilizando, ¿no? La Black Tail La Striker Sí Definitivamente Te vamos a vender Cositas También Porque creo que tengo algo Y en verdad ahora hay que decidir Si queremos mejorar la pistola Porque Ya que tengo algo de munición Estaría bien utilizarla La capacidad tampoco me preocupa mucho ahora mismo Prefiero mejorar un poquito la pistola Ya que Ya te digo, aprovechar las balas Con arco de potencia Y 24.000 Como que Te voy a vender lo que tengo por aquí Me importa una mierda Las máscaras A chuparla se van ya Tú A chuparla Tú A chuparla Thank you Black Tail Mejorada ¿Otra vez la puedo mejorar? No te preocupes Te vendo todos los demás que tengas ¿Qué te apuestas? Hostia Lo que puedo vender también es el revólver este Ya no En verdad con este tengo de sobra ya Con el daño y la capacidad que tiene No quiero más revólver Pero bueno Voy a probar primero a venderte los ojos verdes Que tengo 17 17 Ojos verdes Y Esto valía 30.000 Así que listo 40.000 Espérate que te la vendo también Bueno, los ojos rojos ya no son tanto Y la insignia real Quiero guardármela No quiero venderla todavía Pero los ojos rojos los puedo vender Me da igual si tengo que combinarlo con algo Ya me da igual Eran 30.000 creo O sea que no voy a tener si vendo esto Las voy a vender Me hacen falta 7.000 Coño, las cegadoras son las que menos valen Y sin embargo Las de mano Son las más caras Es que iba a vender las de mano Porque son las que no utilizo nunca Siempre utilizo incendiaria o cegadora Pero es que creo que esto es Es que creo que las de mano Hacen más daño Pero más en falta 7.000 Pejata Y no sé si Termina de mejorar la pistola 7, 7, 7 Puedo vender todas las incendiaria pero estaría cometiendo un grave error Puedo vender un par de estas Son 4 y 3 Voy a hacer eso Voy a vender un par de estas No, un par Sí Y 3 de estas Eran 40.000 No 30.000 ¡Gilipollas! Me cago en mi vida Pues me he gastado un montón de granaspa ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué inútil! Escúchame No me pego ahora mismo en la puta boca Porque me duele Vamos a guardar Yo estoy ya Hasta los cojones de Z Subnormal, tío ¡Qué lástima, tío!